Hola, soy Nere y voy a tocar Swiss Melody. Y voy a tocar. Colapso de mi rey y voy a tocar Who Built the Ark. Colapso de mi rey y voy a tocar 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 Hola a todos, soy Guadalupe y voy a tocar Y voy a tocar Y voy a tocar Adiós Y voy a tocar Hola a todos Y voy a tocar Y voy a tocar Espero que os haya gustado Y voy a tocar